Lo que he publicado, lo que he publicado, nada es mentira, es lo que estoy viviendo en Castillo de Teallo Verga Cruz, el estado donde vale verga todo, porque no hay justicia, Morena no cumplió con las expectativas que había propuesto de combatir la corrupción, todo sigue igual, el señor López Obrador dijo que Veracruz es como una pequeña república, ¿por qué lo dijo? Para excusar el no meter las manos al fuego por los veracruzanos, no aplicar la justicia, administró bien los recursos federales, estatales, pero no cumplió con las expectativas de cumplir con la justicia, ¿por qué? Porque aquí estoy yo, en Castillo de Teallo, y aquí en Castillo de Teallo viene Ramón Arellano Félix, traído por Pemex, Poza Rica, que hoy le pone Pemex con más transparencia. Pura madre, puro cuento, puro chile aguado, puras mentiras, nada, no se cumplió nada. Pero también no podemos confiar en el PRIANRD, porque también el PRIANRD hizo sus porquerías en el pasado. Entonces, la gente de Veracruz no sabe para dónde irse, y se están yendo con Morena porque les están dando el billete, están aplicando los programas como excusa para seguirlos teniendo cautivos, esclavizados, pero política y justicia social no hay, no se resuelven los casos. Aquí en Castillo de Teallo no hay el juzgado, no hay un juzgado, en Tihuatlán no funcionan. Para que sepan lo que estoy hablando, y yo sé de lo que estoy hablando, es que aquí arriba de la casa nos contaminaron todo. Y luego con los cantos de los gallos, de las palomas, de las chachalacas, se quebraron los techos. Se quebraron los techos. Y luego, ya que se quebraron, con la lluvia, se contaminaran todas las cuarteaduras. Se contaminaran todo. Y se expusiera todo negro. Porque es aceite quemado, manteca de puerco, manteca de res, chile seco, y todo lo que fue, toda la porquería. ¿Por qué? Porque eso lo trajo María Félix, de la religión vudú, desde Cuba, cuando estaba de presidente Miguel Alemán y Ruiz Cortines. Y Enrique Álvarez es el verdadero nombre de Ramón Arellano Félix. Y también es parte de la cochinada. Él es el que pasa por aquí, y que dice la PGR, hoy Fiscalía, que no saben dónde está, que está desaparecido. ¿Y cómo es que viene aquí si está desaparecido? A ver, ¿dónde está la lógica de su mentira? Porque están escondiendo la verdad. Y luego, otra cosa, dicen que está muerto. ¿Y cómo está muerto? Y no hay un acta de defunción. Hay ahí la mentira. Luego, las empresas que se pasan por aquí, los pollos, la Pepsi, el Fruit, Sabritas, Bimbo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, cerveza Indio, Pemex, los soplones, los de las motos, la Fuerza Civil. Todos ellos me mantienen vigilado. Ahí va uno, mire. Es una mujer. Los compran. El billete. Pero... Pero es la verdad. Me están haciendo daño porque todo fue planeado que mi padre, el ingeniero Arturo Reyes, le vendiera a mi padre esta casa. Y todos aprobaron que se cometieran los delitos. Todos, todos, todos aprobaron que se me cometieran los delitos en contra de mi padre. Desde los taxistas, los ganaderos, los campesinos, los citricultores, los de Pemex, los maestros, los maestros, los que enseñan y que educan. También participaron los de la comisión. Todo. Todo prostituyeron con tal de que su narco aquí en Veracruz tuviera un renombre y dijeran ¡Ay, el narco en Veracruz! ¡Uy! ¡Qué brutalidad! ¡Nombre! Es la vil porquería al hombre. Es una prostitución. Hay muchos moteles, ahí llega el hombre prostituyendo jovencitas, niños, cosa que no debe ser. Entonces, en Veracruz no se confiaron las expectativas de la justicia social. Se aplicaron los programas. No aumentó la gasolina, bajaron las tarifas de la comisión. Hay medicinas, pero sigue la corrupción. ¿Por qué? Porque en el gobierno, en los gobiernos municipales, estatales y federales siguen los mismos empleados apoyados por los sindicatos. Sindicato de Pemex, sindicato de la comisión, sindicato de maestros, sindicato de albañiles, sindicato de amas de de casa, sindicato de trabajadores y repartidores del gas, sindicato de los talacheros, sindicato de maricones, nomás falta el sindicato de maricones de aquí de México, de maricones, de mayates y de ratas, o sea, sindicato del PRI, del PRI-RATA, o sea, los sindicatos, todos se basan en eso, los sindicatos, los intereses y les vale madre la gente pobre, la gente que no tiene nada, esa es la verdad. desgraciadamente, esa es la verdad y lastima porque yo no pude salir adelante, nadie me dio empleo, fui al hotel Poza Rica a solicitar empleo y Jorge Elías Rodríguez y su esposa me querían poner de chofer, con todo respeto señora, pero yo no, me fui cuatro años en la universidad para ser chofer ni de nadie. No, gracias, ahí nos vemos. Esos son los que quieren ser diputados y senadores, el hijo quiere ser alcalde de Poza Rica, la pura caca, pura caca, como los chapulines brincando de un lado para otro. Fui a solicitar otro empleo, si me daban de mesero, pero me pagaban 40 pesos. mejor me quedé aquí encerrado con mi padre, aquí, como, tomo, fumo, salvo donde sea, con unos, ¿cuántos pesos? Porque la gente piensa que yo tengo dinero, no tengo dinero, soy muy pobre, el narco, que son ustedes, me volvieron pobre. aquí perdí mi libertad, aquí perdí mis ilusiones de sobresalir, ya no salí adelante, ya me, tengo 20 años aquí siendo atacado y he visto muchas cosas y todo lo que he estado publicando es lo que he estado viviendo de lo que ustedes han cooperado con el narco haciéndome daño, esa es la verdad, no, yo nunca anduve con ni de compañía, ni de dama de compañía, ni de caballerango como otros que tienen sus achichincles y que andan aquí por allá, nunca tuve ese privilegio, yo me dediqué a trabajar, lo poquito que hice, lo disfruté, lo disfruté, pero nunca anduve en malos pasos. ahí están mis hechos, si el narco me hubiera dado algo, me cerraría la boca, pero nunca me dio ni un centavo, ni un peso, ni una propina, nada, lo que hice, nada, entonces, si no das nada, no puedes cobrarle nada a nadie, pero como es el jefe de jefes y todo es una mentira para que él siga operando, entonces, todos de común acuerdos, dicen, sí, 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 él es, él es, él es, él es el indiciado, y ahí se la pasan mamando verga, hombres y mujeres noche y día, y sigan mamando verga, adiós, sigan mamando verga, y que les vaya bien, con sus brujerías. Sous-titrage Société Radio-Canada